Con la venia del presidium, compañeras parlamentarias, buenas tardes. Es importante reconocer el trabajo de la decimosexta legislatura a la Comisión para la Igualdad de Género, así como al equipo de trabajo de este Congreso Estatal, por la excelente organización de este segundo Parlamento de Mujeres dos mil veintidós. Hoy, la educación en Quintana Roo debe transitar a estrategias de proteger y empoderar a la mujer. Afirmo que esto debe darse desde temprana edad y en las aulas, con estrategias muy puntuales, que en un plazo mediano garanticen una sociedad libre de violencia, así como mujeres que hagan un Quintana Roo más fuerte y unido. Según los datos de nuestro gobierno y organismos especializados en el tema, nuestro Estado no es un lugar digno para nosotras, por cultura, dinámica social, usos, costumbres, entre otras. Realmente la lista es demasiado larga y prueba de ello son las sanciones que se han dado en los tribunales a violentadores de mujeres en el proceso electoral pasado. Estas personas jamás deben de volver a estar en la política y mucho menos aún en la función pública, pues quien violenta a una mujer lo hace sistemáticamente, siendo una vergüenza para nuestro sistema democrático. La solución de una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas está en tener psicólogos permanentes en las escuelas de nivel básico, cursos permanentes de liderazgo de la mujer y empoderamiento, atención a sus familias que han sufrido violencia de género, y finalmente a la creación de políticas públicas, reales, tangibles, que lleven a un Quintana Roo más digno y generoso para nosotras las mujeres. Compañeras parlamentarias, pido un reconocimiento para las personas que luchan día a día por el empoderamiento de mujer, que sin violencia y sin violentar los derechos de otras personas, trabajan duro en equipo para buscar una sociedad más justa y que proteja el derecho y la vida misma. sigamos trabajando juntas, unidas, porque todas somos un equipo, un aplauso para todas las mujeres, es cuanto.